No, ahora sí, todo está en orden. Vamos a comenzar con el problema número de la tarea 6, 15. Ya me habían pedido, entonces ya lo tengo preparado. Entonces, el problema 6 de la tarea 15 dice lo siguiente. Dice que en ese dibujo que está ahí, que es la figura que aparece en su tarea número 6, yo lo intenté dibujar lo más decente posible, muestra un sistema balanceado, que es muy importante. Balanceado, o si me hizo mucho caso, ¿verdad? Con el color verde. Balanceado de tres hilos, sí, trifásico. Sí, tres fases, tres hilos, trifásico. Con hace positiva la famosa ABC. ¿Ok? Eso es muy importante, apunten ABC, ¿no? Por eso está subrayado en azul, como lo pueden ver. Y nos dan un voltaje que está ahí escrito, que es BBC, subrayado en rojo. Lo vuelvo a subrayar, ¿eh? BBC. Que es 120 ángulo de 60. Es un voltaje que es VC. Ya me perdí. Ah, sí. Los voltajes que están entre, que digamos que tienen dos letras en el subíndice, y esa letra, o esas letras no son una N, y no son iguales, digamos, las letras, son voltajes de, se llaman voltajes de línea. ¿Ok? En este caso, el voltaje BC, lo voy a indicar, aquí, es este. Es el voltaje entre esos dos puntos, donde, claro, la referencia positiva es esta, y la negativa es esta. Se llama voltaje de línea. Como es mayúscula, está del lado de la carga. Si fuera V, V minúscula, C minúscula, sería aquí. ¿Sale? Del lado de la fuente. Pero como es mayúscula, es del lado de la carga. Sería lo mismo si no existiera la RW, pero como existe, es decir, tiene un valor diferente de cero, entonces no son lo mismo. La V con los subíndices mayúsculos y minúsculos no son iguales porque la resistencia del alambre, que aquí le llaman wire, no es cero. Entonces, son distintas. La mayúscula con la minúscula. Bueno, entonces, de este dato, de este dato que nos vamos a sacar muchas cosas, pero vamos a seguir leyendo. No es en que RW vale punto seis. Aquí lo apunté, mire. Aquí está. Bien. si la carga total incluyendo la resistencia del alambre, si dice, including wire resistance, consume cinco kilovatios, KVAs, a un power factor, un factor de potencia de cero punto ocho atrasado, aquí lo apunté, consume cinco kilovatios a un factor de potencia atrasado. Encontrar la potencia total consumida en la línea, en la resistencia de línea y la VAN, que como les acabo de explicar, por no, por haber una RW diferente de cero, tampoco va a ser igual. Los de que tengan subíndice minúsculo y mayúsculo. Ahora, aquí el problema, el problema del problema es que es eso de la frase que dice if the total load, si la carga total incluyendo en la resistencia que le llaman wire resistance, consume lo que consume. Y en la parte nos dicen RW, que es de cero punto seis ohms. ¿Cómo interpretamos esto? Es confuso, o así, honestamente, es confuso. Lo que nos quiere decir el problema es que esa carga total, así, de total load, la carga siempre, se los voy a poner aquí en verde, la carga se refiere a esto de acá. en este caso es una estrella, ¿verdad? También conocida en inglés como una Y. Eso es la carga. Y cuando dice incluyendo la resistencia de los alambres o cables, se refiere a la resistencia de estos de aquí. ¿Ok? ahorita voy a borrar eso, porque tapa, porque bueno, no me gusta como se ve. Entonces, cuando dice carga total, incluyendo la resistencia de los alambres, se refiere a lo que está en la figura cerrada verde que acabo de dibujar. no incluye a la RW, porque eso no es una carga. ¿Ok? Entonces, ahí está la confusión o posible confusión. En un problema que yo les ponga, no va a pasar esto, voy a ser claro como el agua para que no se vayan a confundir, porque es confuso y el punto no es que yo los confunda. ¿Ok? El punto del libro, pues sí, es como confundirlos, pero yo no quiero que pase eso. Yo lo que quiero es que sepan hacer el problema ya, que mi objetivo no es confundirlos. ¿Ok? Entonces, aquí con esa carga total se refiere a lo que acabo de encerrar en verde. Se acabó. Bueno. Entonces, la carga total, es decir, la de la estrella, perdón, de carga, consume 5 KBAs a 0.8 atrasado. ¿Ok? Aquí también está ZL es 3 ZP's. ¿Sale? Z de carga, la carga, es 3 ZP's. Es la que consume 5 KBAs. Bueno, ya hecha esa aclaración, vamos a ver cómo se trabaja este pequeño problema. Bueno, no se ve tan pequeño, pero la verdad es que sí lo es. A ver, este de aquí, el BBC, el de línea, se puede convertir a otros voltajes sabiendo que es secuencia positiva y que es de línea. Yo puedo pasarlo a los voltajes otros de línea que hay, que son AB, también está BBC y está BCA. eso está en una presentación que yo les di. Empezamos en AB. Cuando el voltaje AB tiene un ángulo de cero, el voltaje BC va a tener un ángulo que tiene un ángulo de menos 120 grados cuando es una secuencia ABC positiva. y el voltaje, estoy hablando del BC, el BC es menos 120 grados y el voltaje CA va a tener un ángulo de menos 240. Se van restando 120 en la secuencia positiva donde el de referencia es AB. Bueno, entonces, si se va restando cuando yo voy de AB a BC y luego a CA, cuando yo voy hacia arriba, no se resta, se suma. Entonces, si yo empiezo en BC, cuando yo me voy a AB, pues no sumo, ¿verdad? Digo, no resto, sumo. Entonces, si era 60, ahora es 180. Entonces, con eso paso de B, BC a B, AB. Nada más manipulando el valor del ángulo sumándolo restándole 120. En este caso, le sumo 120 porque voy hacia la fase AB. ¿Ok? Si yo me fuera hacia la fase CA, le tendría que restar a 60, 120. Es decir, sería menos 60. Eso lo tienen que manejar así perfectamente. Los de los brincos de 120 dependiendo de la fase. Bien, aquí está, miren, la flecha que me dice que si yo tuviera que bajarme de la AB a la BC, ahí le resto 120. bueno. Ahora, todavía más, bueno, otra cosa que también tienen que manejar a la perfección. Esto, recuerden que los AB, BC, CA son de línea. De estos. ¿Sale? Cuando están en relación o medidos con respecto al neutro, como este de aquí, BAN, esos son voltajes de fase. Porque están unidos con respecto al neutro. Y también se convierten, hay formas de convertir entre línea y fase. ¿Cómo? Primero, siempre un voltaje de línea va a ser mayor que un voltaje de fase. Y lo pueden ver claramente aquí. Miren, vean este voltaje que es de línea, vean que subíndice serían las letras BC. Vean un voltaje ahora de fase. vean cómo en el BC hay, digamos, dos fuentes, ¿no? Mientras que en el de fase es el azul, ¿no? Porque es BC. Perdón, el de línea es el azul porque es BC. El de fase sería el BN, hay una sola fuente. El BN es más chico que el BC. Por lo tanto, como es el de fase es más chico que el de línea, divido entre raíz de tres el factor para la magnitud es raíz de tres. Entonces, como el de fase es más chico que el de línea, divido entre raíz de tres. Su magnitud era 120, pues ahora va a ser 120 entre raíz de tres. Y el ángulo, cuando yo paso de fase me voy a línea, en una secuencia positiva se suman treinta grados. claro, mientras corresponda, ¿verdad? Si yo voy de la fase AN a la fase AB son las correspondientes porque comienzan con A. Si yo fuera de la fase BN a la BC es la correspondiente. Si yo voy de la fase CN a la línea CA se suman treinta. Esas son las correspondientes. Entonces, en este caso, yo estoy en la línea con ochenta grados y voy a pasar a la fase. Tengo que, como voy al revés, pues tengo que restar treinta. Entonces, para pasarme de la línea esta de aquí a la fase, divido entre la raíz de tres y resto treinta. Entonces, ya tengo mi voltaje de fase. Esto que acabo de hacer en esa parte del, digamos, pizarrón, es, lo tienen que manejar así, a la perfección, cambios, fase línea, en tanto magnitud y ángulo. Está en una presentación, en uno de los PDFs que están en la plataforma. Otra ya lo cerré, pero les digo hasta cómo se llama, esperen, porque hace rato yo lo vi, vamos para checar que me no dijera yo alguna, algún absurdo. está en el de que se llama tres fases three phase ye ye, así, fases estrella estrella. Ahí viene eso, de cómo convertir entre línea y fase. Ahí viene, en la, digamos, en la página uno y en la página dos, ya, ahí viene todo eso. Entonces, practíquenlo y ténganlo así súper claro. Es, cambios de ángulos de treinta y de ciento veinte y el factor raíz de tres. Bueno, dicho eso, ya con eso, ya tenemos mucha información. Ahora, nos dicen que consume los cinco kilovatios a factor de potencia punto ocho. Esto es la potencia aparente. Y obviamente, pues este es el ángulo del factor de potencia. ¿De quién? De la carga, ¿verdad? Total. Entonces, si yo quiero hacer esto por un, por cada una de las ZPs, que son, son tres, pues tengo que dividir entre tres, ¿no? Entonces, aquí fíjense cómo voy a calcular la potencia compleja de esta fase de aquí. ¿Cómo se calcula? Ustedes muy bien saben que es magnitud de su voltaje, magnitud de su corriente, por el coseno de tan menos fin, mejor conocido como factor de potencia. Todo claro de a n, ¿verdad? Hay otra fórmula que es la fórmula que define la potencia compleja, que sería su voltaje por su corriente conjugada. Todo es de a n. Todo, todo, todo tiene que ser de esa impedancia que estoy trabajando que es a n, o la que está entre los puntos a mayúscula n mayúscula. Conozco la potencia de la compleja de la impedancia porque me la dan. Me dicen que es 5 kva, que es la aparente. Acuérdense que la potencia aparente es esto, bi. Así se calcula, ¿no? Voltaje por corriente. Y me dicen el factor de potencia que es 0.8. Pues, yo tengo el, eh, digamos que puedo calcular de modo en notación polar la potencia compleja. Aquí está, miren, los 5 k entre 3 y el ángulo pues es el coseno de 0.8, ¿no? Positivo porque está atrasado 36.87. Aquí está, miren, la potencia compleja en polar. Ya estuvo. De, es entre 3 porque es solo una tercera parte de toda la carga. Aquí dice, miren, 3 zp. ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos. Y solo chicos, oye, esta vez. ¿César, dudas? ¿Leonardo? No, creo que no. Ok. Entonces, ya tengo la potencia compleja, tengo el voltaje. Hice todo este foro de aquí, todo este de acá, ahorita voy a borrar mis caramatos estos, ¿eh? Porque yo quiero B a N, ¿ya vieron? Quiero el B a N, este de aquí, ya, aquí dice, quiero B a N, ¿ya vieron? Por eso es que dice todo ese chorro, no creo que lo hice de A gratis. Ya lo tengo. B a N es 120 entre raíz de 3 ángulos de 150. Potencia compleja va a ser B A, perdón, B A N y A A, porque fíjense que la, fíjense, también voy a borrar esto, este es la I A N mayúscula, es lo mismo que I A minúscula A mayúscula, ese cable es el mismo cable, ¿no? Ay, perdón. Entonces, quiero encontrar la I A A, bueno, pues aquí está despejada de esta fórmula, miren, de aquí y de aquí. Sería S complejo entre B A N la tengo, sí, aquí está la S compleja de esa impedancia y la B A N la encontré aquí. Le pongo paréntesis conjugado porque la I está conjugada en la fórmula. Hago el cálculo y me da 24.06 ángulo de menos 113.1 y eso lo conjugo cambiándole el signo al ángulo. Ya tengo la corriente. Entonces, como ya tengo la corriente, la corriente que fluye sí por acá, pero también por aquí y también por acá y también por acá. Entonces, ya puedo calcular la potencia de esta cosa, potencia de el alambre, de la resistencia del alambre, me refiero, no de la carga, ya del alambre, la RW, pues es I cuadrada, magnitud, es decir, este numerote al cuadrado, por la resistencia y nos piden la total. Entonces, por eso es que se multiplica por 3. Entonces, me da 1042 watts o 1.042 kilowatts y esa es la respuesta ya del inciso A. Inciso B, bueno, ¿dudas hasta acá? Esto ya creo que fue lo más fácil, ya despejé la I, dice una división de en polar, además, que es un regalo y cambié un signo y ya hice un cuadradito y unas multiplicaciones, ¿no? Espero que no haya dudas ahí, si hay, digamos. Me piden luego V, A, N o minúsculas, un voltaje de fase, pero con minúsculas que ya sabemos que no es este que ya había calculado porque hay una RW metida, pero puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a usar un tono que no hayamos usado como el rosa. Miren, V, A, N es este de aquí, o que una guayaba. V, A, N es este voltaje. La polaridad positiva está aquí arriba, ¿no? Recuerden que los neutros, este neutro y este neutro están al mismo potencial porque está balanceado, ¿ok? Aunque no aparezcan conectados físicamente, los neutros están al mismo potencial, es decir, son la referencia, son cero volts, mientras esté balanceado el sistema, ¿ok? Aunque no haya una conexión física visual, ¿sí? Y no tiene que existir realmente. Mientras esté balanceado, está en el mismo potencial, ¿sí? V, N minúsculo es igual a V, N mayúsculo. Entonces, creo que todo el mundo está de acuerdo en esta fórmula que V, ¿dónde estás? Que, ¿dónde está? Que V, A, N, ¿sí? Este, es igual a el voltaje este que sería V, A, A, V, A, A, el voltaje de la resistencia RW, este, más el voltaje de la impedancia, A, N mayúscula, que es este. Se dan cuenta, bajo de aquí, me voy para acá, ahí está el primer voltaje, que es el que está aquí en RW, y luego sigo cayendo, perdón, sigo cayendo y caigo este voltaje. Caigo el voltaje de la resistencia RW, caigo el voltaje de la impedancia ZP y llego al piso, que es el neutro, ¿no? Aquí es el punto más alto, por eso tiene un signo positivo. Bajo este voltaje, bajo este voltaje y llego al piso. Lo mismo que aquí, bajo, estoy aquí arriba, bajo al piso, que es N. Los pisos son los mismos, N minúscula y N mayúscula. Por lo tanto, los voltajes son iguales. Entonces, es una ley de voltaje de Kirchhoff, si ustedes consideran que estos puntos están conectados. ¿Ok? Bueno. Bien. Y entonces, tienen BAN, sí, ya desde acá lo hicimos, tienen BAA, pues no, pero es una ley de Ohm, ¿no? Tienen la corriente que pasa por ese RW, sí, ¿en dónde está esa corriente? Aquí está la corriente, ya la calculamos. Tienen RW, sí, es punto 6, o sea, a esto lo multiplican por 0.6. Solo se multiplica la magnitud, 24.06 por punto 6, les da 14.40, el ángulo no se cambia, eso se lo suman, esto, ese voltaje BAA está aquí en la formulita, se lo suman a este de acá y les da esta respuesta, aquí está, miren, aquí está la suma expresada, está en polar, ni modo, ustedes ya la hacen como gusten y les da 81.29, 143.9, esa es la respuesta final, final. Y ya, ya acabaron, ¿cuáles son las respuestas meras, meras? Los mil cuarenta y dos kilovatts y 81.29, 143.9 volts. Se dan cuenta este tipo de problemas parten de esto que les dije aquí, de saber moverse entre líneas fases, que es el truquito del raíz de tres, el más menos treta y el más menos ciento veinte. y en buscar estas relaciones que hay de potencia compleja, potencia aparente, ahorita les dieron la potencia compleja, pero no les dijeron la potencia compleja es tanto, ¿no? Dijeron, consume 5kva y el factor de potencia, pues están dando la potencia compleja, pero no les dijeron, te doy la potencia compleja, ¿no? Se las dieron como escondida, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que tomar esos datos, entenderlos, y pues como vieron aquí, pues le están dando, de algún modo, les dieron el voltaje de, al darles el voltaje AB mayúscula, le están dando información de la carga, entonces le están dando el voltaje, un voltaje en la carga, entonces pueden encontrar el voltaje de una fase de la carga, están dando la potencia compleja de la carga también, entonces ya con eso ustedes ya pueden encontrar todo de la carga, de hecho, eso implica las corrientes, y pues ya con eso conocen todo, ¿no? Y eso lo pueden trasladar hacia la fuente, porque pues de algún lado vienen las cosas, ¿no? Pues de la fuente, obviamente si no conocen RW, pues están fritos, ¿no? Pues esos tampoco son adivinos, ¿no? Salvo que les dijeron algo de la fuente, que aquí pues no les dijeron nada de la fuente, se dieron cuenta, absolutamente nada les dijeron de la fuente. Entonces, pues son buscar la fórmula adecuada, que pues tampoco hay tantas fórmulas, si usamos la de I cuadrada R, que es de circuitos 1, la de potencia compleja que pues le hemos usado muchas, muchas veces ya, ¿no? y estas cosas nuevas de los más menos 30, más menos 120 y el raíz de 3. ¿Alguna duda de este problema? Como alguien puso en el chat, son más o menos lo mismo todos de este tipo, los trifásicos. No, por fin. Bien, vamos a hacer otro de los que me, de los que me pidieron, que es el, espérense, que es el 727, también ya lo tengo preparado, por eso empezamos con ese. Entonces, aquí el 727 dice, 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 déjenme lo busco para leer ese el enunciado, dice, la carga, la carga en ese dibujo consume, ojalá, o como quieran decir, absorbe, lo que quieran ustedes, una potencia compleja, así lo dice, claro y sencillo y directo. La carga es, o se chupa, 3 más J1.8 KBA. Entonces, el dato ahí ya está apuntado. Dato que les dan. Y la fuente genera 3.45 más J1.8 KBA. La fuente, pues son las tres fuentes, ¿verdad? Si no, nada más una, las tres. RW vale 5 datos, todos esos son datos que dicen ahí, ¿eh? Encontrar estas tres cosas. En el problema viene, no viene con negritas, ni IAA, ni IAB, ni VAN. Entonces, con que demos magnitudes es suficiente, ¿eh? Si viniera con negritas, sabemos que es un fasor, entonces, necesita llevar magnitud y ángulo, o en rectangular, ¿no? Real e imaginaría. Pero aquí, en este problema, viene en normal, así no viene en fasor, viene la pura magnitud. Bueno. Las tres preguntas son IAA, IAB, y VAN. Entonces, algo que podemos comenzar nosotros a ver, es primero, ¿cuál es IAA, no? Pues IAA es este, este es IAA. ¿Ok? ¿Se dan cuenta IAA pasa por RW1? Ok. Bueno. Yo sé, si ustedes ven la S de carga y la S de fuente, que lo que se genera no es lo mismo que consume la carga. Hay una diferencia. En la parte compleja no hay diferencia, ¿ya vieron? Es J1.8 en tanto en carga como en fuente. La diferencia es en la parte real. Son 3 kilowatts en la carga y 3.45 kilowatts en la fuente. Es decir, se están perdiendo 450 watts. Y solo se pueden perder en algún lugar, ¿no? Si no se pierden en la fuente, digo, en la carga, no. Tienen que perder a fuerza en la RW. Pues no hay otro lugar donde se puedan quemar esos 450 watts, ¿no? Es en la RW. Hay 3 RW, entonces la potencia de las RW son 150. Si aquí se dan cuenta es 0.45 de diferencia, pero en K, es de 450. es por las 3 RWs que hay. Cada una consume 150 watts. Yo sé que la potencia de una resistencia es I cuadrada R. Entonces despejo IAA, porque la IAA es la corriente que pasa por RW. La despejo, es PW entre RW raíz cuadrada. conozco PW sí, 150, RW sí, E5. Saco raíz cuadrada de esa división y me da 5.477 amperes. Y como ya tengo esa corriente, que es una corriente ¿de qué es de línea o de fase? Ja, ja, ja. Medio complicado aquí saberlo. Es una corriente de ¿qué es de línea? ¿de fase? Es de línea. Es de línea. Es una corriente de línea. No es cierto. Estoy diciendo una mentira. Es una corriente de no, sí, es de línea, perdón. Esto es la corriente de línea. IAA es de línea. En las si se dan cuenta la carga tiene una forma de triángulo que me quedó horrible pero bueno, se llama delta, ¿verdad? Delta. Esta es una conexión de la que llaman delta, perdón, estrella delta. La fuente es estrella o Y y la carga es delta. Entonces, es un Y delta o estrella delta. La reglita de raíz de tres y los ángulos, eso sigue operando nomás con cuidado. Aquí, ustedes saben la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, pues aquí llega la IAA, está bien contenta, ¿y qué creen? Que se parte en dos, ¿no? Entonces, IAA tiene que ser más grande que IAB, que es esta, ¿no? Y esta, que es IAC, así no se escribe realmente, debe escribirse como ICA, pero bueno, ahorita la estoy escribiendo para que ustedes vean la, la, el flujo de la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, con esa lógica atrás, ya pueden ustedes saber si el factor de tres se multiplica o divide, y pues aquí ya lo vieron, ¿no? La IAA es la grande y la IAB es la pequeña, entonces, la IAA se divide entre raíz de tres. No tenemos el fasor completo, solo tenemos su magnitud, solo dividimos la magnitud. Yo sé que IAB magnitud, o sea, la magnitud del fasor IAB es 3.162 amperes. Entonces, ya tengo esto y esto, porque es lo que me piden, ¿no? Nunca me, a mí nunca me pidieron el fasor, entonces, se muela. Ahora, para VAN, ahí sí tengo que, me falta información, si no puedo hacer nada si no hago una suposición. Esa suposición siempre la pueden hacer, siempre que les falte el dato, que les falte el dato, aclaro, lo van a poder hacer y lo tienen que hacer, de hecho. ¿Qué van a poder hacer? Bueno, ustedes tienen la corriente de fase, es decir, la corriente IAB, esta es la de fase, pero solo tienen, perdón, déjenmelo, puse mala tablet y entonces, como, interpreta mala la presión de lápiz, pero solo tienen la magnitud, ¿verdad? Es decir, tienen IAB magnitud. Si ustedes tuvieran el fasor IAB completo, como tienen la potencia compleja de la carga, entonces, ustedes ya podrían sacar, si tienen la corriente y la potencia compleja, ¿qué pueden sacar? Pues el voltaje, ¿no? Porque es S compleja, es V complejo y complejo conjugado. Entonces, necesitan tener la IAB compleja. Ah, pues es muy fácil, yo digo IAB, como yo la necesito y no me estás dando el ángulo, pues yo supongo que es 3.162 ángulo de 0. Pues no me lo das, pues tengo que poner y pues yo pongo 0, ¿no? Porque no, no puedo hacerlo de ninguna otra forma. Entonces, aquí está, miren, ahí está IAB. Como le pongo lo de conjugado porque así saca la potencia compleja. Aquí escribo VAB y eso va a ser la potencia compleja de AB, de esa impedancia que está ahí, la ZP que está entre AB. Claro, dividida entre 3, porque son 3, ¿no? Yo tengo la potencia de la carga, la compleja, es esta, pero hay que dividirla entre 3. Entonces, divido lo que estamos, esto de la flecha entre 3 y lo divido entre la corriente, es decir, tengo que despejar VAB. Miren, lo que me dijeron que era 3 más J1.8 KBA es esto en polar. Despejo VAB, es decir, divido esto entre el IAB que le puse el ángulo de 0 y me queda este voltaje. Ya tengo el voltaje VAB. ¿Ok? ¿Me siguen? Estimados. Creo que sí. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Los demás. Ok. Entonces, como ya tienen el voltaje, tienen corriente, pues ya, ahí ya la, ahí ya la hicieron, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es otra vez una ley de Kirchhoff. Voy a procurar que ahora no se vea tan sucio. La voy a hacer en esta ocasión, no sé por qué me dio, pero la voy a hacer por, la voy a hacer en el sentido antihorario, ¿ven? Que nunca hago eso, pero bueno. Entonces es, vean, más BAN, voy en sentido así, ¿eh? Más BAN, aquí está, menos BBN, más este le voy a llamar BBN, el voltaje de esa RW. Todo es en polar, Así estamos en una ley de voltaje de Kirchhoff con fasores. Sí, compleja. Luego, me voy por acá. Esto se llama BBA, ¿no? Más BBA. Sigo. Esto se llama B, A mayúscula, A minúscula, más B, y regreso a mi punto de orilla. ¿Ya vieron? ¿Sí siguieron ese lazo? Lo empecé en el punto A, y lo terminé en el punto A. Ahora nada más que lo hice antihorario. Lo pueden hacer horario, pero les va a dar lo mismo. Obviamente los signos todos son distintos, ¿no? O los subíndices cambian también, etcétera, ¿no? Signos distintos y subíndices al revés. Entonces, empezamos por calcular la B, el voltaje, de aquí, de aquí, el BAA, este. Bueno, pues eso sería la corriente IAA, que ya la tiene, ¿no? Yo la vi, yo la vi. ¿Dónde está la corriente IAA? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no es cierto, no la tengo. Entonces sería IAA, este voltaje, que es el voltaje de esta resistencia, se calcula con la corriente que fluye por ahí, que es esta, esta de acá, en fasor, claro, por el valor de RWQ5, pero no la conozco, pero sí la pueden conocer. Y ahí volvemos otra vez al tema de los 120, 30, raíz de 3. La IAB, esta de aquí, la puedo pasar a IAA ¿cómo? Primero, espérame un segundo, porque aquí ya me confundí un poquito, espérame un poco. Espérame, no sé que está ahí este número incorrecto, espérame, es 3, 3.162, porque bueno que me equivoqué para darme cuenta de eso. Ok, es el, por raíz de 5, pobrecito, esto no va aquí, ni esto tampoco, yo sé la magnitud de IAA, la acabo de calcular, es esta, entonces pongo el 5.477, el ángulo, recuerden que va a pasar de una corriente de fase a una D, línea, entonces le tengo que restar 30 grados, acuérdense, cuando es de, perdón, de fase a línea, se restan 30 grados, cuando es de línea a fase, es al revés, entonces aquí está el menos 30, pero además, por la explicación que ya dimos por la ley de corriente de Kirchhoff, las flechas azules, estas, y la roja, esta, tiene que ser más grande, esto ya lo habíamos también calculado aquí, pero esa es la IAA, entonces, pues ya la pongo aquí, aquí está IAA, multiplico por 5, y 5 por 5 es 25, 5 por 4, 77 es, el 2, 39 que está aquí, y ya, entonces, eh, aquí está, 27.39, ángulo de menos 30, el ángulo no cambia porque 5 ohms no tiene ángulo, ahora, IBB, que es lo que requiero para sacar este BBB, pues va a ser la misma corriente que sería esta corriente que se llama IBB, por su resistencia, ah, pero, tengo IBB, sí la puede sacar, como estás pasando de la A a la B y es una secuencia positiva porque no dijeron qué secuencia es, cuando nos dicen es una secuencia ABC, si no nos dicen lo contrario es una secuencia positiva, entonces, ah, pues entonces, de aquí para acá tengo que pasar, si voy de A a B o de B a C, se restan 120 grados, verán menos 30 horas menos 150, entonces, ya la tengo, de hecho no tengo que hacer nada realmente, esta misma, la paso a, de A A a BB, pero estándole 120, punto, ya, ni en la cuenta tuve que haber hecho, entonces, pues ya sé cuál es, el voltaje lo pude haber calculado directo porque es la misma valor de resistencia, entonces, se dan cuenta ya tengo esta, ya tengo esta y tengo B a B, ¿no? porque aquí lo tengo, entonces, este, pues nada más tengo que dar la vuelta aunque si despejo esta de acá y esta que es la misma porque BBN es, por la regla de los 120, es B a N ángulo de menos 120, aquí está, miren, este es BBN, factorizo B a N, paso estas tres a la derecha, fíjense cómo cuando pasé la B a B esta de acá aproveché para darle vuelta al subíndice y así el verlo del signo, lo mismo a esta, la dirección, el subíndice estaba al revés, cuando lo pasé ya lo pasé con el subíndice correcto, hago la resta, este es un signo negativo o las sumas respectivas, factoricé y lo paso dividiendo y me da la respuesta que es de 236.8 ángulo de menos 2 punto 4.51 y ya, pues otra vez es la misma, potencia compleja, despeja y una ley de voltaje de Kirchhoff que fue exactamente lo que hicimos en el programa pasado, pues se dan cuenta pues es lo mismo como alguien había mencionado en el chat, son el mismo tipo de problemas, aquí la, lo que tienen que repito saber y dominar lo del 30 menos 30, 120 menos 120 y lo del raíz de 3, por favor. ¿Dudas estimados? ¿Cómo puedo distinguir que me está dando la potencia del voltaje o la corriente de las tres, de las sumas de las tres fuentes y no solo de una? Ah, eh, mira, bueno, habitualmente te, mira, vamos a ver por ejemplo los problemas, a ver, directo, la tarea 6, en el primer problema te dicen BBC, entonces ya sabes que eso es una fase, en el problema 2 te dicen BP, que es B, la P es de FACE, en el problema 20 de la tarea 6 y go, te dicen BAN, pues es fase, la fase AN, en el problema 23 te dicen el voltaje de línea, entonces el voltaje de línea es BL, así es de una línea, también el voltaje del BP del problema 18 es de una fase, entonces así es, así es, es directo, no, no, digamos, en los trifásicos nunca te van a, no te pueden decir, no hay forma de que te digan, el voltaje combinado de las tres fuentes, te van a dar el voltaje de una sola, ya sea de fase o de línea, depende si está conecta, si la fase, si la fuente, perdón, es estrella o delta, que creo que nunca vemos fuentes delta, inclusive también te pueden dar el voltaje de la fase o de la línea de la carga, pero también no te pueden decir el voltaje de todo, te van a decir solamente de una parte, digo, de la línea o de la fase, lo que sí te pueden decir es la potencia que consume o solo una parte, solo una fase de la carga o todo, entonces ahí sí tienes que leerlo, pero tiene que decir total, pues es todo, este, si te dicen si la, si te dicen si la carga, esa es donde es confuso, ¿sale? Si la, si la carga consume, tú vas a asumir que es toda la carga, ¿sale? o si la fuente genera es toda la fuente, si las tres, si la carga es las tres partes, si las tres impedancias, digamos, que están en la carga, si es la, la fuente genera, son las tres fuentes, ¿sale? Si te dicen una fase de la fuente o de la carga o una línea de la fuente o una línea de la carga consume o genera, pues ahí te están diciendo, ¿sale? Cuando te hablen de la carga o de la fuente así como en abstracto, así como te lo acabo de decir o dicen total, es toda, porque no hay forma de separarlos en este tipo de problemas, o más bien de juntarlos, si no te pueden, no, no te pueden hablar de, de una fuente de, ¿qué quieres? De 660 volts, ¿sí? Porque están sumando las tres, no, eso no existe, así nunca te la van a mencionar, así jamás. Si te dicen la fuente trifásica de 220 volts, están diciendo que es de 220 volts por fase, en estrella, por ejemplo, ¿no? O en delta, lo que sea, pues cada una es de 220, si no, nunca te las van a combinar, siempre va a ser por fase o por línea, depende si es delta o estrella. ok, no sé si se entendió. Sí, sí, sí se entendió. Ok, entonces, déjenme, hago el otro, algún otro de los que me pusieron, déjenme ver cuáles son, a ver, el 623, el 623, yo creo que está fácil, pero no tanto, miren, el 623 es una corrección de factor de potencia en trifásico, pero, se hace, hagan una sola fase, imagínense que es trifásico, hagan corrección de factor de potencia solamente en una fase y ya, porque les dicen que RW es cero, así, no hay nada, así, no hay una RW que les moleste, les dan la ZP, les dan la, ahí sí, la impedancia de una fase y les dicen el factor de potencia de, que, al que deben llegar y tiene el factor de potencia origen, porque recuérdense que el ángulo de la impedancia de carga, en este caso ZP, es el factor de potencia original y les dan el voltaje de la carga, que es el voltaje de la fuente, porque no hay RW, porque RW es cero, entonces, analicen solamente una fase, una sola, nada más una, y ya, la respuesta de eso va a ser la respuesta de las otras dos fases, entonces, ese problema realmente, pues, aunque es de trifásico, no es de trifásico, porque, pues, se hace con, lo que se haga en una fase es igual lo que se va a hacer de las otras dos, eso nada más lo tienen que hacer una vez, entonces, ese no tiene caso, yo creo que lo, que lo haga, porque, pues, por lo que les acabo de decir, porque, no tiene nada de novedoso, el 15 ya lo hice, el 20, otra vez se me fue, el 620, está balanceado, el 20 es igual que el 15, más o menos es lo mismo, de hecho, está más fácil, porque les doy, el VAN, es decir, la fuente, entonces, ese es más fácil que el 15, entonces, creo que si ya les hice, el 15 que es el más difícil, el 20, ya debe ser pan, pan conmigo, dejen veo, el, de la, de la tarea 7, de la tarea 7, me pidieron, nada más uno, ¿verdad? Entonces, si quieren, en ese caso, hago, el, pues el 620, el 6, ¿qué fue? 620, ok, no está, tan, 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 tan fácil, pero bueno, está, más difícil que el último, tarea 6, problema 20, entonces, es el mismo, circuito de siempre, pero aquí, les doy, V a N, minúsculos S, voy a volver a hacer mi dibujo horrible, ay, como choca, eh, 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 N, A, B, C, B, C, eh, chun, 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 las Cs, se conectan directas, ah, me faltó algo, pero no importa, esto lo ponemos, saben que es RW, 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 las fuentes saben que este es V a N, que este es ZP, a los demás no lo voy a poner, bien, eh, entonces, 20, dice, para el circuito que está ahí, V a N es, 40, ángulo de cero, es una secuencia positiva, ABC, ahí lo dice, determina las corrientes de línea, o sea, se encuentre IAB, IA, perdón, IA, la corriente de línea, y la potencia total, de la carga, ah, perdón, sí, cierto, no se ve, disculpen, perdón, perdón, sí, cierto, tiene toda la razón, a ver si ya se ve, sí, ahí está, ahí está el circuito, ahí está, si es igual que el otro, V a N es 40, ángulo de cero, A N es minúscula, les piden la corriente de línea IA, y la potencia total, de toda la carga, ajá, and the total power delivered, to the load, sí, la potencia total, de la carga, si la impedancia de carga, o sea, es ZP, nada más dice, que es un sistema balanceado, es 5 más J10, y nos dan dos incisos, el inciso A, es con RW igual a cero, y el inciso B, el inciso B, el inciso B, es con RW igual a 3, bueno, inciso A, pues el inciso A es una burla, porque, como RW es cero, eso implica que, V a N es igual a, B a N, o sea, C, 40 ángulo de cero, ok, por lo tanto, I a A, pues es igual a, B a N, entre ZP, y pues es 40 entre 5 más J10, ¿no? Entonces es, 40 entre 5 más J10, ajá, y eso nos da, en polar, 3.58, redondeado, bueno, más o menos, ángulo de menos 63.4, amperes, eso es IA, ¿cuál es la potencia total de esa cosa? Total de la carga, pues miren, ahorita como no se me ocurre mucho, cómo hacerlo, yo lo voy a hacer por el método fácil, si a alguien se le ocurre otra cosa, díganmelo, ahora voy a hablar para siempre, que sería hacerlo por potencia compleja, y escribirlo en rectángulo, y claro, multiplicarlo por 3, ¿verdad? Entonces, conjugo la IAA, es lo mismo, pero con el ángulo positivo, eso lo multiplico por 40, y lo divido entre, ah, no es cierto, perdón, ajá, perdón, pero en modo rectangular, me da, me da, 64 más 128, wow, qué bonito, me da 64, más J128, pues sí, ¿verdad? Y, por lo tanto, P total, pero es P total, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo divido entre 3? P total es 64, watts, porque quieren la potencia total, total de la carga, potencia, potencia normal, ya, 64 watts, porque es la parte real, ¿se acuerdan? Esto es P y esto es Q, la potencia reactiva que se mide en bar, ahora, el inciso B, pues debe ser más difícil, ¿no? eso es todo, ya, se acabó. Ahora, la, 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 la potencia total, pero en el segundo, tres cincuenta y siete por cuarenta, sesenta y cuatro, la potencia total, de la carga, será sesenta y cuatro, para la carga total, y si lo quieren por carga, pues sería veintiuno punto treinta y tres, ¿no? Pero, según yo no, no quieren por carga, bueno. Ah, no, una, disculpa, perdón, esta es la potencia por carga, perdón, 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 pues por, la potencia total, discúlpenme, esta es la total, sí, pero este es solo de una, de una, es solamente de esta, ¿no? Lo tengo que multiplicar por tres, perdón, para que me dé toda. Sí, ya, entonces son ciento noventa y dos watts. Ya, ahora sí. Entonces, ahora vamos a hacer, el inciso B. Ahora, BAN, o lo cual nos dieron, BAN, es distinta de BAN, mayúscula, porque, RW es diferente de cero, pero no pasa nada. puedo usar la ley de Ohm, igual, es igual a BAN, entre, es decir, este voltaje, este, que es lo mismo, que, el voltaje, entre este punto, y este punto, porque como es balanceado, N minúscula, y N mayúscula, son el mismo punto. ¿Ok? Entonces, observen que, esta corriente, que es la que me piden, IAA, se calcula, dividiendo, BAN, que es lo mismo, que BAN minúscula, entre, la ZP, más RW, pero les decía, que este es más fácil, que el problema, que hicimos hace rato, porque nos dan la, el voltaje, de la fuente. Ah, pues, esto es fácil, es 40, entre, ¿cuánto era hace rato? 5 más J10, ¿no? Ah, pues ahora es 8 más J10, ¿por qué 8? Pues porque es, los 5 que ya vienen, de la ZP, más los 3 del RW, y eso me da, en fasor, una corriente, de, 3, 123, ángulo de, menos 51, 34, esa es la IAA, que es lo que me piden, ok, ¿cuál será, la potencia de todo? Vamos a ver, si se puede así, según yo, si se puede, vamos a hacer, 3 puntos, perdón, la potencia compleja, no, vamos a sacar la potencia, ya, potencia total, 3 veces, I cuadrada, magnitud, por, la parte resistiva, de, ZP, más RW, que es 8, 8, a ver si da lo que debe dar, según yo, sí, pero, vamos a ver, sería, 3.123 al cuadrado, por, la adversidad, creo que no me dio, espérense, ah, no es cierto, porque solo a la carga, perdonen ustedes, estoy calculando todo, no es cierto, es el voltaje, de la carga, no, entonces aquí me equivoqué, disculpen ustedes, es solo de la carga, yo estoy calculando toda la potencia, perdón, es solo de la carga, entonces no sería, aquí sería de 5, ¿verdad? Una disculpa, esto 5, sería por, ok, sí, 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 claro que da, 146.3 watts, entonces, esto también lo vimos, lo pudimos haber hecho igual, esto lo habíamos podido hacer como, 3.58 al cuadrado, por 3, por 5, y nos hubiera dado esto, y estas son las respuestas, este, ya no, ya, eso es todo, ¿alguna duda de este problema? Estimados, hola, hola, ¿alguna duda? ¿alguna duda? Hello, hello. Claro, como el agua y el cristal, limpios. Ok, pues bueno, este, creo que por hoy la dejamos ahí, y pues creo que se dieron cuenta que son lo mismo, ¿no? Los problemas, sí, todos hacen que creo que igual, bueno, la mayoría, ¿no? Entonces, pues, sigan practicando, y con esto de los 30, más, menos 30, más, menos 120, y el famoso raíz de 3, y creo que con eso lo van a tener, y recuerden que un sistema trifásico, al final no es otra cosa más que 3 mallas, nomás que son como en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, es como la, ese es el problema. Y cuando están balanceados, tienen la ventaja eso de que el NN, minúscula y mayúscula, son el mismo punto. En general, la verdad es que en un examen nunca pongo que no estén balanceados, porque es una mentada, ya saben de qué. Entonces, no se apuren por eso, no lo voy a, voy a procurar que eso no pase. ¿Ok? Y pues bueno, salvo que haya alguna otra duda, o pregunta, de no ser así, este, nos vemos el próximo miércoles, que será la última sesión, porque después ya viene el examen. ¿Sale? Sí, profe. Gracias.